Música Hoy le vinimos hasta el Office Punta para hablar con la mágica a Diana D'Álbora. Digo mágica porque haces unas tortas deliciosas, hoy me vas a contar cakes. Pero dijimos a los criollos. Sí, sí, sí. A ver, hablamos de tortas, por supuesto, en nuestro medio. Pero ahora está la tendencia a decir cake designer o cakes. Pero obviamente en el medio, tortas seguimos diciendo. Se pueden decir de las dos formas. Bueno, contame, ¿en qué estás? Porque ahora te vas a un concurso. O mejor empezamos con los orígenes. Bueno, dale. Los orígenes, yo desde muy chiquita me encantó la cocina. Sin embargo, en una familia bastante tradicional y en otros tiempos no había la posibilidad quizá de estudiar gastronomía como sí hoy. Como hay ahora. Como hay ahora. Entonces siempre fue algo como muy hobby, natural. Y empecé a estudiar. Cuando terminé el liceo me fui a Montevideo. Hice la carrera de laboratorista en odontología. Me recibí, ejercí 10 años. Pero siempre mantuve esto de cocinar y hacer tortas y agasajar a los amigos o a los familiares en casa. Entonces es como una vocación, una inquietud. Porque si seguiste otras carreras y después volviste a ese origen. Exactamente. Yo creo que nunca lo abandoné. Lo único que lo dejé es stand-by durante el tiempo que estudié. Y en un momento dije, bueno, quiero dedicarme a esto 100%. Y es lo que hago. Bueno, tu familia la agradecida, ¿no? Sí. Mientras que hacías otras cosas. Me dijiste que sos profesora de inglés también. También. Ay, qué heritoria divina, Adriana. Me considero polifacética. Polifacética, exactamente. Y estuve también viviendo en España. Y cuando decidí volverme a Uruguay dije, bueno, voy a hacer lo que amo. Me dediqué a hacer las tortas, a diseñar tortas, a crear y a dar clases de inglés que aún lo hago en un colegio de la zona. Bueno, pero te enamoraste. Por eso estás aquí. Sí, 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 por supuesto. Podemos decirlo así. Sí, soy nacida aquí en Punta del Este. Sin embargo, me fui, volví, pero volví a hacer lo que quería. Con esa tranquilidad de decir, voy a dedicar mi vida a lo que me apasiona. A mi hobby, que era la repostería. Y mi pasión por enseñar, por compartir conocimientos. Que de hecho, lo trasladé al área de la repostería porque doy seminarios, no solamente acá en Uruguay, sino en otras partes. ¿En Nueva York leí que hiciste tres seminarios? Sí, este año estuve ahora hace tres semanas, volví de Nueva York con unas clases particulares. Qué orgullo para nosotros. Y el año pasado, en un cake show internacional, también dicté clases en el mes de mayo. Claro, aparte con el inglés perfecto. Bueno, eso me ayuda, por supuesto. Y la familia te extraña, ¿no? La familia me extraña, pero la familia me sigue, por suerte. Y te apoya y te incentiva para que sigas adelante porque está bueno lograr los objetivos. Y vos sos muy desafiante también. Sí, sí, sí. Estoy tratando de siempre lograr cosas nuevas, desafíos nuevos. El año pasado también estuve en Río de Janeiro, en un cake show internacional, dando cuatro cursos. ¿Y en qué era ese? ¿Cómo era ese show? Bueno, eso en realidad fui a dar seminarios, seminarios puntuales. Dí cinco seminarios y es cuatro o cinco días de evento donde va gente de todos lados a tomar clases e impartir clases. Y ahora vuelvo, en el mes de octubre, fui invitada nuevamente, no solamente a dar clases, sino esta vez a un reality show. El primer reality show que va a haber en Brasil en el mes de octubre. Así que tenemos una uruguaya que nos va a representar. Sí, sí, sí. Ah, vamos a estar atentas a las redes sociales. Sí, todavía no sé bien por qué medio lo podemos ver en nuestro país, pero bueno, para mí es un orgullo. Pero te vamos a ver, qué bueno, claro que sí. Para mí es un orgullo haber sido elegida entre toda la cantidad de millones de personas que son en Brasil para formar parte de uno de estos timis, como le dicen ellos, para concursar en vivo. Aparte tenés un ángel lindo. La estética también es importante. Yo leía que en tus tortas no solamente el sabor es fundamental, sino la estética, o sea, el envoltorio. En tu caso también, vos sos linda por dentro, sos linda por fuera y aparte tenés el potencial de lograr los mejores sabores. Sin lugar a dudas la conjunción es lo bueno, o sea, lograr un buen producto final estéticamente armonioso y el sabor. Porque puede ser un producto muy bonito estéticamente, reñido con el sabor y entonces ahí se crean los problemas. Pero en este caso yo trato... La armonía, ¿no es cierto? Exactamente, va con la armonía y va con la dedicación. Yo creo que le pongo mucha dedicación, mucho de mí, paso horas. De repente uno dice, ¿cuántas horas? Sí, paso muchísimas horas. Pero lo hago con tanto cariño, con tanta devoción que el tiempo me pasa. Y el producto que logro creo que es satisfactorio para ambas partes. Y esas horas que son de noche, te despertás y si tenés una idea, o sea, tu marido te banca eso. Sí, sí, suelo trabajar de noche. Yo creo que esto es arte. ¿Este cómo adiviné? Sí, es arte. Entonces la inspiración me viene en el momento que estoy tranquila o cuando creo... Para estos tipos de shows hay que crear cosas diferentes, hay que crear cosas que de repente no se venden en la diaria. O sea, alguien no me va a pedir una torta de una cara de una bruja de repente. Pero para shows es lo que se vende, es lo que vende. Entonces esas inspiraciones me vienen de noche y en un segundo voy y las creo. La gente piensa que yo paso horas haciendo eso. Sin embargo, lo hago muy rápidamente. Me viene y lo hago. Porque tenés que lograr, impactar y asombrar. Ajá. Sí, 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 sí. Y bueno, y eso está en vos. Y yo creo que también, yo siempre digo, todo lo que soy hoy es fruto de todo lo que he realizado durante mi vida. La carrera de laboratorio dental me ha dado la precisión. La precisión de ser exacta, que no puedo fallar en ciertas cosas porque de otra manera no resultaría. Y bueno, después la parte de la docencia me ha ayudado a comunicarme con las personas de otra manera. Entonces yo creo que soy lo que soy por todo lo que... Claro, por lo que he hecho, porque hay muchas personas que a veces dicen, fuiste a la facultad, estudiaste, hiciste esto y ahora para mí es un placer hacer lo que hago ahora. Porque es lograr amalgamar todo lo que he hecho durante mi vida en un proyecto personal increíble para mí. Qué lindo. Bueno, como te dije, te vamos a estar siguiendo, por favor. Escribí en todas las redes. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu página de Facebook? Es Adriana Dálvora, mi nombre. Adriana Dálvora. Tiene la particularidad, mi apellido, que a veces no lo encuentro porque es de apóstrofe y a mayúscula, pero en todas las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y ahora abrimos acá en este local maravilloso. Está precioso. Sí, y con la propuesta más ampliada. ¿Y cuál es la verdad de acá? ¿Qué es lo que más se vende? Y bueno, todo lo de la pastelería dulce, por supuesto, los cupcakes, las galletitas, pero lo ampliamos. Por ejemplo, chocolate dulce, leche frutilla. Y el uruguayo es dulce de leche 90%. Sí, yo tengo muchos clientes que vienen, o sea, hay muchos clientes brasileros ahora y no les gustan tanto del dulce de leche. Muchos europeos o muchos americanos, que claro, el uruguayo es 90% dulce de leche. Si yo tengo que decir, se trabaja así. Y bueno, y ahora de a poco... Yo soy una, ¿eh? Sí, somos todos. Ay, dulce de leche con nueces, con chocolate. Y bueno, pero acá ampliamos la propuesta, tenemos a la noche sushi, de jueves a domingos. Eso también lo elaborás tú. Todo, también lo elaboro yo, sí. Aquí estoy de jueves a domingos a la noche elaborando el sushi y con una propuesta al mediodía también de comida, que ahí ya tengo un grupo que me ayuda. Claro, que te apoya. Y en el momento de estar con tu familia, con tus hijos, ¿cómo te repartís el tiempo? Y bueno, les cocino, aunque la mayor siempre me reclama que le cocino poco, que le gustaría que le cocinara un poco más. Por supuesto, es mi trabajo y de repente si tengo un momento libre, quisiera no estar en la cocina. Pero ellas me reclaman que yo le haga cosas ricas. Gracias a Dios... Imagínate una mamá que cocina espectacular. La querés tener ahí siempre. Los tengo, el tema familiar, tengo dos nenas divinas, mi marido me apoya un montón también. ¿Cocina él? No, no cocina mucho, pero me ayuda mucho. Pero no va los platos. Me ayuda, me ayuda. Sí, aquí está diciendo todo más o menos, pero bueno, ordena. Me ayuda en la parte de la logística. La logística, la verdad que es el mentor, porque yo como artista que me considero en ciertos aspectos no soy ordenada del todo. Ella es la más pequeñita, sí, Martina. Vení, vení, vení. ¿Puede pasar? Sí. Hola. Hola. Como mamá. ¿Cómo estás? ¿Cocina bien, mamá? Sí. Bueno, ella... Dice que están reclamando que cocina poco. La grande, la grande. Ella es una hormiguita y todo lo que hay... Mamá, ¿qué tenés para mí? Mamá, ¿qué tenés para mí? Constantemente. Claro, aparte está todavía en la época de las meriendas, que tenés que llevar, los desayunos. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Qué hace mamá? Brownies. ¡Ay, qué rico! ¿Hay acá? Sí, ahora entramos para probar. Sí, dale. ¿Y a vos te gusta hacer los brownies? ¿Cuál de las dos cocina...? Ella me ayuda. Ella es la que me ayuda más. La otra, al tener 13 años, yo creo que ya está en otra etapa, que está despegándose un poco de mí, pero ella siempre está en la... y es la que más dulce me gusta. Anda a prepararme uno. Anda a traer un brownie. Cortame un pedacito. Con dulce de leche. Que sea grande con dulce de leche. Qué ricos son los brownies. Son de leche. Bueno, y cuando viajas internacionalmente, ¿cuáles son las diferencias que ves dentro de la... Gracias, de la pastelería de allá y de acá? Bueno, estuve... Una cosa que me olvidé comentarte, en el 2014 hice una pasantía en una pastelería como esta que hay en la televisión, muy famosa, que hacen estas tortas. ¿Ah, sí? Sí, estuve tres semanas trabajando allí con ellos y hay una diferencia sustancial. Primero, el uso de dulce de leche. Nosotros, todas nuestras tortas les ponemos dulce de leche, son tortas pesadas. En cambio, ellos trabajan todo a base de cremas de manteca. Entonces, son tortas muy livianas. Una torta de tres pisos... Sí, pero ¿toma de manteca de qué color? ¿Cómo se? La crema de manteca, ellos trabajan una crema de manteca vegetal, que las colorean y las saborizan. Entonces, es todo lo mismo. Es exactamente... Adentro son todas las tortas iguales, muy livianitas. Yo, para hacer un punto de comparación, nosotros tenemos una pastelería más francesa y los americanos, bueno, más sajonas, si se quiere. Y en cuanto... ¿Y tuve aceptación, entonces, lo que vos presentaste? En realidad, yo estuve como aprendiendo. No, no es que... A ver, les cuesta a los americanos ceñirse a nuestros gustos, que es el dulce de leche, básicamente. Lo que sí, para mí fue un aprendizaje muy importante, ver cómo realizan y tratar, al revés, tratar de incorporar cosas de ellos a nuestra pastelería, que es muy... No salimos, como te vuelvo, soy reiterativa, pero no salimos del dulce de leche. Entonces, aprendí y traté de traer, de extraer de esa pastelería para poder ofrecer acá. Y bueno, eso es básicamente... En cuanto a la decoración, nosotros estamos más con la decoración, más a tono con la decoración americana que con la decoración francesa o europea. Sí. ¿Y cómo es la decoración francesa o europea? No, no trabaja con fondant, no trabaja con fondant, sí. No gusta tanto el fondant. Sin embargo, tanto los ingleses, los australianos como los americanos hacen este tipo de diseño de tortas, que nosotros lo hemos adaptado, ya te digo, a nuestro gusto particular de los uruguayos. ¿Y trabajás para infantiles y eso? Todo, todo, todo. Todo lo que yo hago es todo tipo de eventos. Todos los muñecos que yo hago se realizan con azúcar. O sea, todo es comestible. Yo siempre digo, mis tartas son 100% comestibles. Una de las características y por cuáles me eligieron también para participar en este reality show es que yo hago esculturas, todas hechas de torta. Qué lindo. ¿Eso tenemos alguna página para ver? Tenemos, sí, sí, en Facebook o en Instagram, Adriana Dálvora, y ahí pueden ver. Entonces, voy a realizar, no lo puedo decir todavía, pero voy a realizar una... ¿Por qué no podés decirlo todavía? Porque todavía no podemos dar el tema del evento. Nos pidieron por contrato que no podíamos... ¿Y más adelante? Más adelante sí lo vamos a poder decir, pero sí te puedo dar un adelanto, que es una escultura de un cuerpo, de una figura humana, y yo soy la encargada de hacer la cabeza. En este tipo de concursos te piden un 50% que sea comestible, o sea, la estructura, y 50% puede no serlo. Pero... ¡Ay, qué difícil! Sí, pero si tú le... ¡Ay, qué lío me amaría yo! Pero si cuanto más comestible, el porcentaje comestible es, más puntos te dan en la competencia, en este reality show que voy a hacer. O sea, que ya estás pensando... Entonces ya la cabeza, que es la parte que yo voy a hacer, va a ser 100% comestible, con la esperanza de tener muchas más chances de ganar el concurso, sin lugar a dudas. ¿Rulo va a tener la cabeza, por lo menos? Va a tener mucho pelo, mucho follaje. Me parece que me la imagino... Sí, 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 mucho follaje. Y pollaquilla, todo. Mucho follaje, porque está... El tema del concurso en sí y del cake show es la naturaleza y el bosque encantado. ¡Ay, qué lindo! Así que por ahí una pista, bosque encantado, naturaleza, y vamos a ser una figura humana. Mirá, yo voy a tratar de adivinar esas pistas, ¿eh? Porque, ¿sabés qué? Me entusiasma mucho, ¿no? Pues igual tenés un espíritu muy positivo. Y lo que hay es una fiesta de colores, lo que veo... Sí, sí, sí. O sea, puedo, como yo te decía, todo esto yo no utilizo moldes. Mirá, cumpleaños, bodas, seminarios, fiestas, es lo que te preguntaba. Sí, bueno, también doy seminarios en Montevideo. Acá también tenemos un lugar, un espacio hermoso donde damos seminarios. No doy clases, o sea, de dos meses, tres meses. No, doy seminarios puntuales sobre temas puntuales. Tortas de vanguardia, técnicas, las últimas técnicas que se están dando en el mundo, vengo y las doy precisamente. Y para internarnos de eso, para saber, nos fijamos en la página de Facebook. Lo mismo, en la página web, por Facebook o WhatsApp también. O Instagram. Sí, aquí, mirá, aquí pueden ver, tengo página web que es www.adrianadalbora.com y ahí también vamos actualizando, voy subiendo recetas para que la gente... Y lo que está de moda, siempre funciona. Sí, sí, en realidad hay cosas puntuales de moda. Hoy en día es el unicornio. En cuanto a chicos, unicornio. Todas las tortas tienen que ser con temática de unicornio. Tortas altas, tortas elegantes. Ya no se usa esas tortas de 5 centímetros, sino que estamos partiendo de 10 centímetros de altura, finas y altas. Esa es la tendencia actual. Tortas altas. Por ejemplo, hoy ya tengo que entregar una torta de 20 centímetros de altura, con un diámetro de 15. Es una torre. Es una torre. Y esa es la tendencia actual. Si vos me decís, ¿cuál es la tendencia hoy en día? Son las tortas finas y altas, elegantes. Ay, que me estoy enterando de todas las tendencias, como me gusta. Bueno, hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos con más Adriana. Gracias. Gracias.